Las calles de La Habana A mi balcón, y así refleja, crocante habanero De chocolate y maní, cómpralo negrita, que es especial para ti Cómpralo chiquita, que es especial para ti Cómprame uno, cómprame uno Ay, yo soy, crocante habanero Cómprame uno, si no me compras yo te pido que me muero Cómprame uno, te grita, diga que me chupas el nervo Cómprame uno, te compra, 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 cómprame uno Cómprame uno, yo soy, crocante habanero Cómprame uno, si no me compras yo te pido que me muero Cómprame uno, yo soy, crocante habanero Cómprame uno, a mi balcón, y así refleja, que me chupas el nervo Cómprame uno, tú ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video.